Nuevas polémicas virales. ¿Qué está sucediendo ahora con Ángel Aguilar? ¿La bucharon o no en un concierto de Christian? También su padre, Pepe Aguilar, se ve bastante incómodo en el escenario y la revista Glamour sigue con su decisión de nombrar la mujer del año. Se armó una nueva polémica por eso. También, Karol G acaba de subir un comunicado, pide disculpas públicas por toda la controversia que se armó con su última canción. Muchos fanáticos se la están defendiendo y se abrió un debate con respecto al reggaetón. Un giro inesperado en el caso de Marilyn Cote. ¿Acaso ella se enamoró de su propio psiquiatra? Un doctor acaba de confesar que él atendía y que ella es sociópata. Nuevas revelaciones gracias a Mr. Doctor. Y por último, Ariana Grande, tendencia internacional, su paso por la Ciudad de México, la premier. Y un secretito que les voy a contar pero se los revelo en la noticia. Todo eso y más a continuación. Buenas gente, ¿cómo están? Feliz inicio de semana. Bienvenidos a un nuevo video cargado de noticias. Ustedes saben, mi nombre es Candrés Peredo y en este canal vemos todo lo que pasa en las redes. Antes de empezar quería mostrarles esto. El fin de semana fue la fiesta de revelación de género del bebé de Connie Merlin. Yo sé que les traje la noticia en el anterior video. No sé si muchos saben o no, pero Connie es una de mis mejores amigas. Literal hice un viaje express a Oaxaca. Les dejé este reel en mi perfil de Instagram y estoy muy seguro que ella les va a contar los secretos pronto. Pero ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. Ángela Aguilar nuevamente se vuelve tendencia. ¿Las personas la están abuchando a ella y a su papá en los conciertos? ¿Qué está sucediendo? Y al mismo tiempo la revista Glamour asegura que no le quitará el reconocimiento de Mujer del Año. Les cuento lo último que está sucediendo. Pepe Aguilar fue abucheado durante un concierto. Está dedicada a un momento en la vida que llegan a tener algunos seres humanos. Empecemos por este reconocimiento que ha generado muchísimo revuelo, el de la Mujer del Año. La última información que teníamos es que, ¿recuerdan esta petición histórica del portal Change.org? Pues chicos, acaba de romper un récord. Está rumbo al millón de firmas. Ya pasó las 600 mil, donde las personas están confirmando o asegurando que esta prestigiosa revista no debería reconocer a Ángela Aguilar como una mujer a destacar este 2024. Cuando me fui a las redes de la revista Glamour, ellos siguen manteniéndose firme a su postura. Van a seguir reconociendo a Ángela Aguilar, no solamente a ella, sino también a otras mujeres. Los medios de comunicación están hablando que la revista Glamour no va a sacar a Ángela Aguilar. Y me percaté de algo. Si ustedes van a la entrevista que le hizo la revista Glamour, ella habla acerca de las opiniones o las críticas en las redes sociales. Acá la entrevistadora le pregunta, ¿cómo sobrellevas todos estos comentarios alrededor de tu vida personal y cómo los separas de tu vida profesional? Ella respondía, Te mentiría si dijera que no están involucrados en mi vida personal o en mi relación. He vivido muchas cosas estos últimos tres años, desde rumores falsos hasta el impacto de los deepfakes, que para mí fue muy fuerte. Aprendí que la gente hablará de lo que no sabe y no es mi responsabilidad explicarles nada. Si quiero hacerlo, lo haré, pero no tengo necesidad de justificarme. Al final lo más importante es que las personas que son significativas para mí y yo sabemos quiénes somos, qué representamos y cuáles son nuestras intenciones. Algo que también Ángela Aguilar aclaró a lo largo de la entrevista, que justo lo había mencionado en otras ocasiones, es que pide a las personas que entiendan que ella tiene 21 años, que apenas está aprendiendo a vivir, aprendiendo a ser y descubriendo quién quiere ser. Pero también reconoce que tiene mucha experiencia allá en el medio y es acá donde entra su padre, Pepe Aguilar. Que por favor vean todos estos titulares. Abuchean a Pepe Aguilar en concierto al cantar Cuídamela Bien. Una canción que como todos saben, él se la dedicó a su hija Ángela Aguilar y también a Cristian Nodal. Cuando él estaba a punto de cantar esta canción, decidió dedicar unas palabras. He visto que se han viralizado muchísimos clips, al igual que la noticia, donde a las personas o al público no le cayó para nada bien este comentario que él hizo. Lo que también quiero recalcar es que los medios están diciendo rápidamente, cuando se difundieron estas imágenes, los usuarios cuestionaron su autenticidad o la veracidad. Pero hay personas que están comentando que aseguran haber estado presentes en el concierto y confirmaron que los abucheos fueron reales. He visto también este otro video del portal Escándala, donde colocaba le gritan fuera, fuera Ángel Aguilar y se va triste. Pero antes de colocarles el clip, quiero mostrarles algunos comentarios donde las personas dicen Ah caray, yo estuve ahí y jamás escuché eso. Aclaro que no soy fan de la susodicha, pero ya mucho montaje. Otra persona decía, ¿en qué momento la abuchean? Yo no veo nada. Y otros dicen, ¿pero por qué siguen pagando para ir a los conciertos de esos vatos? A ver, escuchemos el fragmento y ustedes díganme qué opinan. Está dedicada a un momento en la vida que llegan a tener algunos seres humanos. Algunos humanos que somos papás, llegamos a tener un momento en la vida donde nuestros hijos se nos casan. Entonces, acá vemos que hay una fuerte división en las redes sociales. Las personas están diciendo, ¿el público ya no acepta a Ángel Aguilar? ¿No les gusta cuando Pepe, su padre, menciona estos casos con su hija? Pero otros dicen, seamos honestos, la gente sigue consumiendo esa música, le sigue gustando a Ángel Aguilar. Ella está teniendo uno de los mejores años de su carrera, va a tener presencia en los Latin Grammys, va a ser conductora de los Kid Choice Awards, está siendo nombrada Mujer del Año por la revista Glamour. Entonces, ¿qué es lo que de verdad está sucediendo? ¿Es una percepción de las redes sociales que no quieran a Ángel Aguilar? ¿O en realidad puede ser una ola o una funa o un momento de hate que puede pasar? Aquí yo quería preguntarles, ¿les gustaría que haga un video acerca de la dinastía Aguilar y qué es lo que está sucediendo, si es que están de caída o no? Siento que esta pudiera ser una cápsula muy interesante, los leo. ¿Saben qué caravana? Si no les gusta el tema, baila, no lo escuche, que yo me siento con alguien así, yo no estoy pendiente de ir a... Karol G pide disculpas públicas por toda la polémica que se armó con su nueva canción. Ella dice estar muy afectada, que ciertas cosas se sacaron de contexto y se armó todo un debate acerca del reggaetón y cómo no se está impulsando a algunas mujeres del género. Les cuento bien qué es lo que está sucediendo. Esta p*** de letra no es cosa de otro mundo comparada con otras letras del reggaetón. Definitivamente no se le quiere dar exposición a ninguna otra mujer de la música urbana en Colombia, eso es lo que yo pienso. Chicos, esta controversia se volvió tendencia durante el fin de semana. El día de hoy estos serán los últimos titulares, las disculpas públicas que pidió Karol G. Las vamos a ver más adelante, pero quiero explicarles qué estaba sucediendo. Que Karol G responde ante su polémica canción y que J Balvin no se queda callado. Se suponía que iba a ser una de las colaboraciones más grandes en el reggaetón. Teníamos a Karol G, a J Balvin, a Maluma, a Faith, Ryan Castro, Bless o Beyond the Drums. Pero terminó siendo toda una controversia por la letra. Una frase que generó mucha indignación entre los usuarios fue esta que decía Es una mamacita desde los 14, es decir, desde los 14 años. Aquí habían usuarios que estaban diciendo que esto era demasiado malo, que se estaba poniendo a mujeres de edad como objeto y que estos cantantes estarían c***ándolas. Lo que más llamaba la atención es que en anteriores ocasiones Karol G decía que no quería utilizar este tipo de letras o que no quería hacer colaboraciones que eran demasiado fuertes porque no era su intención, su música no iba de ese lado. Las críticas subían, los comentarios en las redes sociales también. La canción fue subida, si no me equivoco, al perfil de Karol G, a su cuenta oficial de YouTube, a lo que ella dice en este nuevo comunicado, que lo pueden pausar y leer, pero lo más importante. Me siento muy afectada y me disculpo de corazón. Ella aclara, ninguna de las cosas dichas en la canción tiene la dirección que le han dado, ni se dijo desde esa perspectiva, pero se escuchó. Me hago responsable y me doy cuenta que todavía tengo mucho que aprender. Acabo de entrar al canal de YouTube de Karol G, a la canción le está yendo increíblemente bien. Estamos hablando que en tres días tiene más de 15 millones de reproducciones. J Balvin también tomó sus redes sociales para agradecer a Karol G por haber unido a tantos artistas y potenciar a la música colombiana a nivel global. Creo que ese es el mensaje de la canción. Otro tema que se abrió a debate con respecto a esta canción era, ¿por qué no incluir a artistas femeninas dentro de la misma? Miren este titular de Telemundo. Farina deja clara su opinión sobre la falta de representación femenina en la canción más 57 de Karol G. Recientemente ella estuvo en un programa de televisión, hablaron de esta canción. Ella de manera muy educada respondió, miren, las respuestas se las tiene que dar Karol G, no yo. Pero hay algo claro que está sucediendo en la música en Colombia. No sé, quiero saber si ustedes opinan si es solo en Colombia o si es en el mundo entero. Pero están diciendo que no se quiere dar exposición a nuevas artistas femeninas del reggaetón. Definitivamente no se le quiere dar exposición a ninguna otra mujer de la música urbana en Colombia. Eso es lo que yo pienso. Porque no lo digo por mí, lo digo porque Colombia tiene otras representantes de la música urbana. Si bien he visto que hay muchas personas que estaban atacando bastante duro a Karol G, habían otros usuarios que la defendían porque decían, para comenzar, Karol G no cantó esa parte, no fue su estrofa, fue la de alguien más y ella tampoco puede influir en la opinión creativa de algún artista. Que cuando otros reggaetoneros sacan este tipo de canciones, jamás se vuelve tan grande o causa tanto escándalo o las revistas más prestigiosas no hacen cobertura de esto porque no les llama la atención. Es solo por el hecho de ser Karol G. Esta p*** de letra no es cosa de otro mundo comparada con otras letras del reggaetón. Y que también han habido colaboraciones donde hay varios artistas hombres y solamente un artista femenino. Solo porque es desde otra perspectiva ya se la busca atacar por todos los lados. Eso estaban diciendo algunos fanáticos. En cuestión de ventas y de reproducción, a la canción le está yendo muy bien. Si bien generó ese debate, queda ahí todavía la postura de los reggaetoneros. También tienen esa responsabilidad social. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Los leo. Empecé a limitarle las interacciones. Ya después prácticamente no le contestaban. ¿Mary Lincoln tenía en realidad sociopatía? ¿Recuerdan el caso de la abogada que fingía ser doctora? Pues ahora quien ella presentaba como su esposo revela que en realidad era su psiquiatra. No van a creer esta actualización. Fui un momento a su casa, de verdad no encontraba el momento de zapar. Después de eso me insistió que invitaba a cenar y todo. Chicos, una verdadera locura. ¿Mary Lincoln se enamoró de su psiquiatra? Por favor, vean. En la pantalla les estoy dejando los últimos titulares de este caso. Al cual le hemos hecho un seguimiento toda la semana pasada. Inclusive les dejé un video individual contándoles qué estaba pasando. Pero ahora este hilo viral que subió Mr. Doctor, quien por cierto ha hecho un video del caso, se volvió súper viral. Él decía lo siguiente. Él es Rodrigo Orcajo, el psiquiatra de Marilyn Cote, a quien ella presentaba como su esposo y usaba sus cédulas para recetarios. Sin embargo, aunque él se ha deslindado completamente de toda la responsabilidad, pudiera tener algo que ver con ella. Veamos qué nos dice en este hilo. Ella asumió que éramos amigos por la cotidianidad, cercanía del trato, lo que sea. Él comenta algunos datos personales del doctor, pero me voy a ir a esta parte que es la más fuerte. Rodrigo fue el psiquiatra de Marilyn Cote desde noviembre del 2022 hasta noviembre del 2023. Un año. En esta captura de pantalla de un grupo de WhatsApp, confirma su diagnóstico de sociópata. Resumiendo un poquito el screenshot, dice, chisme corto es una expaciente sociópata que publicaba fotografías alteradas o sacadas de contexto. Ella no tiene un contrato o documentos con mi letra, pero yo sí tengo un expediente con diagnóstico y registro de las citas que llevaba. En la siguiente publicación, Mr. Doctor dice, esto podría llevar a comprender por qué Marilyn Cote tenía una fantasía romántica y una especie de relación con él. Y acá Mr. Doctor dice, en una entrevista exclusiva en su perfil, en su canal de YouTube, Rodrigo Orcajo confesó que se sintió presionado por Marilyn Cote para viajar desde la Ciudad de México hasta Puebla. Ya no encontré la forma de zafar de ir a la presentación. Sí, fui. Después de eso me insistió que invitaba a cenar y todo. Fui un momento a su casa, de verdad no encontraba el momento de zafar. Luego dice Mr. Doctor, pero entonces, ¿por qué incluso aceptó sacarse fotos con Marilyn Cote y presentarse para la revista Los Rostros de Puebla en dicho viaje? El mismo Rodrigo Orcajo dijo que suponía que Marilyn Cote tenía una fantasía amorosa con él, pero no le dio importancia. Y simple y sencillamente pues empecé a limitarle las interacciones, ya después prácticamente no le contestaba. Lo último la verdad es que no le contestaba o le contestaba te llamo al rato. ¿Qué está pasando en este caso? ¿Por qué aparecen nuevos personajes? ¿Existía o no una relación amorosa? ¿El Doctor Rodrigo fue presionado por Marilyn Cote? Cada vez se pone más turbia la cosa. He visto que él ha estado respondiendo a algunas publicaciones por Twitter. ¿Les gustaría que los mantenga informados? Por favor déjenmelo saber en los comentarios. Ariana Grande en México. Los videos de los fanáticos acampando desde ayer se volvieron virales. Desde el momento de su llegada y todo lo que pasó en esta premiere. Chicos, el día de hoy se llevó a cabo la premiere de Wicked en la Ciudad de México. Y créanme cuando les digo, desde ayer las redes sociales estaban vueltas locas. Los fanáticos decidieron acampar en el Auditorio Nacional. Desde las 3 de la mañana ellos ya estaban formados. Había un sector de las personas que tenían el boleto, otros de los que no. Personas que el día de hoy en la mañana llegaron a maquillarse y todo para poder estar ahí junto a Ariana Grande, Cintia Eribo. Las fotografías de la alfombra amarilla se volvieron tendencia y este fue el itinerario. A los creadores de contenido se los citó a las 4 de la tarde. Al talento de doblaje, donde muchos estaban esperando a Dana Paola, quien por cierto estaba dando entrevistas desde la mañana, se la citó a las 5 de la tarde. Al talento internacional, quienes volvieron locos a todos, fue a las 6 de la tarde. Y el acceso para la proyección de la película empezó a las 7 y 20. Quiero contarles un secreto al momento que les estoy grabando este video. Esta es la última noticia que les voy a traer porque me acaban de avisar que estoy invitado a la premiere. Honestamente estoy muy emocionado, por si acaso había comprado un traje para estrenarlo, un traje verde. Entonces, lo tengo ahí y yo decía, Dios, si es para mí, tiene que ser. Yo cruzo los dedos, por favor que me inviten. Y me acaban de avisar ahorita, entonces, este video va a ser un poquito más corto porque me voy a ir a listar. Y les voy a mostrar mi perspectiva desde la premiere. Y les voy a estar subiendo videitos, fotos en mis redes sociales, en Instagram. Estoy prendiendo una velita para estar en la presencia de Ariana Grande y Cintia Rigo. Estoy demasiado emocionado. Además de México, hay otros países donde se lleva o se va a llevar a cabo la premiere. Ya tenemos varios clips. Las entrevistas de Ariana Grande siempre se vuelven viral. Podemos ver que ella y Cintia se emocionan bastante. Hemos visto videos desde Los Ángeles. Luego tenemos Sydney, Nueva York y Londres. Y la Ciudad de México, una de las escogidas. La peli llega oficialmente a cines el 21 de noviembre. Tengo entendido que los invitados que vayan a ver la película hoy van a tener que firmar un embargo para no decir nada al respecto. Cualquier actualización yo los mantengo al tanto. Vaya día de noticias, chicos. Yo voy a estar leyendo acá abajito sus comentarios. Nuevamente quería preguntarles. ¿Les gustaría que les traiga un video aparte? ¿Una cápsula acerca de la dinastía Aguilar y cómo está cayendo? He visto muchos comentarios, muchos videos virales, personas que dicen este ya es el fin de los Aguilar. Estaba pensando traerles un video independiente, pero depende. ¿Ustedes quieren sí o no? Conmigo hasta el siguiente video. Me voy a ir a cambiar. Nos vemos. Se me cuidan y se me lavan las manos. Chau.